Cuando la gente llega a saber que soy trans, es que cambia su actitud y pues revela como el prejuicio subyacente. Unas nociones pues quizá un tanto nocivas de la idea de lo transexual y pues que son ideas que vienen de una cultura punitivista que pues ha relegado eso como pues a las perversiones. Oslavia tiene 34 años y hace días comenzó su transición en Montreal, Canadá. En realidad es una cuestión que no tiene que ver con la sexualidad, que en realidad pues la identidad de género es algo que tenemos dentro de nosotros. Las personas trans son aquellas que no se sienten conformes con ese género asignado al nacer. Se dan cuenta a lo largo de su vida que su identidad es otra y deciden transitar. El prefijo trans quiere decir del otro lado. Sony inició su transición hace 6 años en Morelia, Michoacán. Hay personas trans que solo sienten la incomodidad con el género como un rol social, que serían las personas transgénero. Y están las personas que sienten la incomodidad más con el cuerpo y con las características sexuales, que serían las personas transexuales. Y también entran las personas no binarias, que son aquellas que simplemente no encajan dentro de las cajas de hombre-mujer o que fluyen de uno a otro o que tienen las dos al mismo tiempo. En México se estima que de los 5 millones de personas que se identifican como LGBTI+, un 34% son trans, de los cuales un 62.4% se descubrieron en la primera infancia, es decir, antes de los 6 años. Oslavia comenzó a notarse distinta desde los 5 años de edad, pero por miedo no transicionó hasta una edad adulta. Los problemas emocionales más frecuentes en personas trans son en un 88.7% por estrés, seguidos de angustia, miedo y ansiedad en un 64%. No diría que es una norma, pero veo que sí se presenta en muchos casos que a partir de la disforia y la dismorfia empezamos a desarrollar ansiedad y depresión, a veces hasta de manera crónica. El impacto mental de la exclusión sistemática, la discriminación y la violencia a la que se exponen las personas en su transición es comprobable. Además, México es el segundo país con más asesinatos de personas transgénero, con 65 víctimas de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Y la discriminación es tan elevada que un tercio de las personas que viven en nuestro país no rentarían una habitación a una persona trans. La transfobia es más bien un odio, no va solamente una cuestión de aversión, sino una cuestión de directamente buscar discriminar, buscar eliminar, buscar reducir, exterminar incluso, cuando se hacen apologías a la violencia. Por ejemplo, Oslavia, al ser una mujer trans, explica que, de 2019 a la fecha, las amenazas han aumentado no solo por la parte heteropatriarcal de la sociedad, que ya les oprimía y violentaba, sino por parte de los feminismos trans excluyentes, que han sumado un prejuicio extra a su identidad. Lo que la historia nos demuestra es que los discursos de violencia son la antesala de violencias físicas, de violencias sociales, sistémicas. Impactan porque precarizan nuestras vidas, porque legitiman la violencia que se genera contra nosotros, invalidan nuestras identidades y fomentan leyes que nos quitan derechos. Para los hombres trans, como Sony, los prejuicios no son la única carga con la que tienen que vivir, pues cada vez aumentan la invisibilidad hacia ellos. Cargamos con muchas heridas que son invisibles, porque ya no te puedes quejar del acoso si eres hombre, ya no te puedes quejar de la falta de oportunidades laborales porque eres hombre, no puedes hablar de menstruación ni de aborto porque eres hombre, no puedes hablar de la violencia en el noviazgo porque eres hombre. Y entonces ya no nos dejan hablar de muchas experiencias que no hemos dejado de vivir desde que nos leían como mujeres. A esto se le suma el acceso a la salud, pues aunque la entrega de servicios e insumos debe corresponder a las necesidades de las poblaciones, y en México es legal la resignación de sexo, la falta de insumos hacen que la transición sea inaccesible para muchos. Se tienen al menos ocho casos registrados de desabasto de testosterona en el país, de marzo de 2020 a junio de 2022. Lo anterior trae como consecuencia implicaciones no solo económicas, ya que el precio de los medicamentos ha subido drásticamente, sino también desequilibrios físicos y mentales en hombres trans. Y empezar a hablar de manera abierta sobre la menstruación en cuerpos transmasculinos, que es una de nuestras mayores preocupaciones. Si cortamos el tratamiento hormonal, regresa la menstruación en la mayoría de los cuerpos. Y eso nos genera no solo disforia, sino muchas otras inseguridades que necesitamos hablar de manera más abierta para sanar esas heridas. A pesar de las complicaciones, ni Oslavia ni Soni se arrepienten de encontrarse y transicionar. Por el contrario, buscan crear esa comunidad que lucha para que personas que ya transicionaron, o quienes apenas vayan a hacerlo, lo hagan de maneras más seguras e informadas. Nosotros hemos aprendido que no tenemos el privilegio de no querernos, porque hay muchas dinámicas y personas afuera que buscan eliminarnos. Entonces, no podemos no querernos, tenemos que amarnos de alguna manera para poder sobrevivir. Y eso es lo que nuestra comunidad hace. Sobre todo acércate a quienes tenemos más tiempo y tenemos herramientas y las queremos compartir. Podemos canalizarte a instancias de gobierno, a atenciones privadas, si tienes la posibilidad, a grupos de pares y lo único que te hace falta es el abrazo y la escucha. Tenemos ya toda una cartera y un directorio de posibilidades y lo único que tienes que hacer actualmente es acercarte. Sentirse acompañada, sentirse que una no está sola, aun cuando seamos una minoría pequeñita. Aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans.